Dos minutos, o tres, para cambiar el mundo. Comenzaron las ligas europeas y los futboleros volvemos a la rutina de bichar en los ratos libres del fin de semana qué partidos está jugando. Sabemos que los más tempraneros son los de la Premier, los mediodías en general del calcho y las tardes de la Liga Española. Y bueno, nadie sabe a qué hora caen los partidos en Francia. Pero justamente ahí quería empezar el recorrido de este segmento. Cuentan que el primer partido de la temporada, un Paris Saint-Germain Le Havre, lo vieron 200.000 personas por canales de Telegram de manera irregular. Y además se calcula que hay 2 millones de franceses que usan IPTV para ver fútbol. Un IPTV son esas aplicaciones que pueden ser de pago o no, que traen chiquisientos canales. El tema de la televisación en Francia fue una de las novelas del verano. El presidente de la Liga esperaba sacar algo así como mil millones de euros y se terminó cerrando el trato, a último momento, con equipos al borde de la quiebra por 500 millones. En España, la Liga está hace rato en una guerra sin cuartel contra la piratería. Pero suceden cosas tan contradictorias como que Fermín López, reciente campeón olímpico y jugador del Barça, postea una foto alentando su cuadro con una impresión de pantalla donde se nota que está viendo el partido desde un sitio pirata. Hace un par de meses en Argentina allanaron lugares vinculados a dos famosas páginas, fútbol libre y megadeportes. La gente busca alternativas para ver fútbol por una sencilla razón. Resulta demasiado caro verlo legalmente. Ejemplo. En Francia, 40 euros al mes. En Inglaterra, 90. En España, 100 euros al mes. De pica hay una contradicción gigante y es que en el extranjero te sale más barato ver el fútbol. Yo, por ejemplo, pago la aplicación Binesport por unos 16 dólares mensuales y tengo Premier, La Liga y Bundesliga, además, obviamente, de las competiciones europeas. Entonces, como yo, en Abu Dhabi, o ustedes, en Montevideo, pagan muchísimo menos que un español para ver a su propio cuadro. La industria del fútbol está cometiendo el mismo error que es la música. Enfocar el combate de la piratería en el usuario. Fue tal el fracaso en la música que hasta nació Spotify que cambió el juego para siempre. Si tenemos un gran número de personas buscando links piratas para ver un partido, el problema es la industria, no el usuario. Pero mal harían los clubes y también los jugadores en pensar que esto es un problema que no le compete. Porque el fútbol actual mueve la plata que mueve en gran medida por los derechos de televisación. Si esa parte estornuda, nos resfriamos todos. Es bueno tenerlo en cuenta en tiempos donde se está discutiendo la renovación de los derechos del fútbol en Uruguay. Estás escuchando Por Decir Algo